Sí, claro, no se necesita ser un especialista para darse cuenta que esa gente fue con toda la intención de provocar lo que finalmente ocurrió. Los destrozos en la plaza que, claro, alargaron muchísimo la sesión que terminó, de todos modos, con el objetivo que tenía el oficialismo, cerca de las 5 y media de la mañana. Entre las cosas más insólitas, yo creo que la más insólita de todas, fue una chica ayer que le decía a Bonelli, le decía que, creo que era de izquierda, no sé quién era la chica esta, que era sospechoso que la plaza cuando ellos llegaban estaba llena de piedras. Eso dijo la... Claro, como que estimulaban, habían puesto a propósito las piedras para que ellos las tiraran. Habría que preguntarle si también tienen brazo mecánico, controlado a control remoto, agarrás y tiras. Exactamente. No, yo me quedo con la frase de Ocampo que dice que esto es una actitud fascista, yo comparto esa opinión, es una actitud completamente antidemocrática, del trosco kirchnerismo, esto lo organizó Cristina Kirchner, esta es la estrategia política que ella tiene, lo que decir esto no significa para nada defender la calidad de la ley que se estaba tratando. El presupuesto que se está tratando es horrible, es un ajuste horrible, es espantoso, son 300 mil millones de pesos que se van a recortar el año que viene con costos sociales altísimos. No significa defender eso, significa defender la democracia. Es legítimo que ese presupuesto se haya aprobado esta madrugada por mayoría, eso es la democracia. Puede no gustar, puede ser horrible el presupuesto, puede ser que vengan tiempos peores de recesión, todo eso puede ser. Nada habilita a que un grupo de personas digitados políticamente, manejados políticamente por Cristina Kirchner y por otros dirigentes de la izquierda, vayan y rompan todo con el fin de que el Congreso no funcione. Porque quienes quieren que el Congreso no funcione en la historia argentina siempre fueron las dictaduras. Entonces que se alineen con las dictaduras queriendo que el Congreso no funcione, no puede ser otra cosa que una actitud fascista y dictatorial. El Congreso, los legisladores, el oficialismo, la oposición, cuando se habla de oposición responsable, debe estar a la altura de la situación de esto, ¿no? En defensa de la democracia por la que se supone, tanto se rasgan las vestiduras, digo, todos la queremos, todos la defendemos, tanto se rasgan las vestiduras en público y después provocan esto. Aparte, digamos, me sumo un toque a lo de Pablo, que hablaba de esta chica que hablaba con Morelli sobre las piedras. Una cosa es que sea una militante de izquierda que por ahí, o una militante X, digamos, por ir a los partidos de izquierda, pero ayer Donda también salía diciendo que la policía en realidad tenía sacos con piedras y que las había repartido y esparcido por la plaza para que pareciera que los militantes llevaban piedras, ¿no? Por eso digo... Una diputada que no, sabemos que no está, o por lo menos es opositora, pero por lo menos no es, digamos, no pertenece al partido de Cristina y diciendo eso y te hace un buberro. Por eso es que digo que los políticos de la oposición, del oficialismo, todos, los ciudadanos debemos estar a la altura, pero los que forman parte de la clase política argentina deben estar a la altura de esto, ¿no? ¿Defendemos la democracia? Bueno, defendámosla. Vamos a cortar un momentito este tema, después vamos a estar hablando con funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, probablemente íbamos a insistir porque obviamente lo que ocurrió en el Congreso hasta hace muy poquito, cinco y media de la mañana, se obtuvo finalmente la media sanción al proyecto del Ejecutivo. Es la noticia del día, es la etapa del día. Pero ahora pasamos a otro tema, Tommy.